Ataca Atlético Tucumán el remate Al Coronel Gol Gol Golazo de Coronel 1-0 a los 22 Recuperación alta de Atlético Tucumán Que es veloz para atacar Revisamos el que no valía Este sí que vale y es un golazo Controla Coronel, levanta la cabeza Nos tiene acostumbrados Ha hecho varios de estos Siempre intenta de media distancia Golazo de Coronel La clava en el ángulo Estaba abierto el juego Lo gana 1-0 Atlético Tucumán Me encantaron La verdad los goles de talleres La rompieron Ahí viene el centro de Marinelli El cabezazo defensivo de Portillo La quiere de Pietri Viene de Pietri Para buen centro había metido Y va para Pizzini Y si la cambia está el doblete de Bustos La tiraron para la Güell Y Bustos va a quedar para romper el arco Bustos o por arriba Tirona Güell Golazo Gol Que golazo hizo Bustos Doblete en un randito Bustos hizo magia En el de la Giovanna El toque de Pietri para Pizzini Es un lujo Es un lujo Es fantástico Después Pizzini también Abre la pelota con la cara externa Del pie derecho Para Bustos y Bustos Y otra vez sereno Y otra vez sereno El toque para Zahir Romero Benedetti Presiona Peinipil Buen toque de Sosa Para la escapada de Corcho Rodríguez Golazo El ángulo A los 22 de este primer tiempo Lo da vuelta El pincha 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 Rata 2 Barracas 1 Dos goles pintados por Bueno Busque el pintor que quiera El preferido Porque realmente Aquel derrot Atención que va la pelota Para Roleiser Jugó corto Estudiantes La sacan para Sosa Le pega Sosa ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes De Sosa ¡Príncipe Soy! Y un amor por el gol Con este disparo magnífico Estudiantes 3 Barracas 1 Yo no me quiero quedar atrás En esta galería impresionante De goles de Estudiantes de La Plata Dijo Sosa Y Romero Se adelanta Sosa Buena pelota Metió para Escacíbar ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Benjamín! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Un paso artístico Del jugador de Estudiantes de La Plata Que la pide El pase que llega exacto Él pone tan bien el cuerpo Cayéndose Pero ya tiene el equilibrio perfecto Para darle Esa media chilena Llamémosle como usted quiera Pase de arte Pase de valerio